Chistocteros nos encontramos descansando un ratito aquí en la casa Quiero comentarles pues de que en una ocasión Una pareja, un matrimonio en un rancho tenían una vaquita Y el señor los cuidaba, no? Pero lo cuidaba la vaquita El señor le decían el chimuelo Precisamente porque le faltaban los dos dientes de enfrente Le decían el chimuelo al señor Y pues para todo, el chimuelo, el chimuelo y todo así Y pues dijo en una ocasión, no pues ya estoy cansado de que me digan el chimuelo Voy a tener que sacrificar una vaquita, voy a tener que vender una vaquita para arreglarme los dientes Y si no, dijo pobre de mi mujer me soporta así chimuelo Dijo, pues dijo voy a arreglarme los dientes, voy a vender una vaquita para arreglarme los dientes Dijo, voy a darle una sorpresa a mi esposa Y si no decidió en una ocasión pues Dijo voy a darle la sorpresa para que Para que vea, dice que si la quiero Pues me voy a arreglar los dientes Vendió la vaquita Vendió la vaquita y fue al dentista y todo Dijo no, dijo el dentista Si, dice de volada te lo ponemos los dientes No te preocupes, le dijo De veras dentista, de veras doctor Le dijo, si, dice no, ahorita mismo incluso Dice, lo podemos trabajar al instante Dijo Pues que bueno doctor, dice pues ahorita de que dejé sola a mi esposa en la casa Dice pues para darle una sorpresa Dijo el doctor, está bien, pásase acá Dice, lo sentó en la silla Tomó medidas Y así como pues era el único paciente que tenía en ese instante Empezó a moldear, a hacer su diente y todo Y el dentista pues todo un profesional pues Rápido y fácil Como vendió la vaquita también el señor tenía dinero Que le paga al dentista Le puso los dos dientes de enfrente Y ahora si dijo, le voy a dar la sorpresa a mi mujer Y si, se fue para su casa, se regresó allá Y cuando vio de lejos su esposa estaba De espalda hacia él casi, ¿no? Y dijo, está lavando la ropa mi señora Voy a darle la sorpresa Y se fue despacito, despacito Caminando, caminando despacito, despacito Llegó hasta atrás de ella Y sin que se diera cuenta la señora La abrazó Que le da una mordidita en el cuello Y la señora le dice Ay, compadre, compadre Tase quieto, compadre Tase quieto, compadre Tase quieto, por favor Dice No ve que pronto puede regresar el chimuelo Tase quieto, PS450 Gracias.